Hoy día tengo jugadores de primer nivel, también me traje parte del Parlamento, del Congreso, así en filtro. Señoras y señores, arranco presentando a la banda, la pandilla que me acompaña el día de hoy. Pancho Rego, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, Gonzalito, contento. Ah, qué bueno. Súper clásico, diría yo. Sí. Como el del Wander Everton. Sí. Súper clásico del fútbol chileno. Guardando las proporciones siempre. Guardando las proporciones, sin duda. Oye, ladran Sancho, es el señal de que estamos avanzando. No es de Cervantes, pero es una frase que aplica mucho el día de hoy. Oye, quería partir la introducción, la pequeña editorial que revisamos todos los días. Hablando un poquito del rol que cumplen nuestros carabineros en la protección de los ciudadanos de bien, en la protección del Estado de Derecho y como garantes de la institucionalidad y también de la seguridad de las personas. Ha cambiado mucho estos últimos cuatro años, muchachos. Y yo quiero acordarme de eso. Hace cuatro años, por allá por el 2019, cuando estos cabros chicos revolucionarios y balpeos llamaban a movilizarse, a destruir el mobiliario público, el discurso público se enfocó en destruir a carabineros. Y ahí el Partido Comunista tuvo mucho que decir, Camila Vallejo, Carol Cariola, una mila Snyder en su momento, que llamaba a disolver a la institución de carabineros. Hoy en día, carabineros están desplegados en todos los rincones del país, están ayudando en la catástrofe de las indignaciones. Llega a ser emocionante ver esos helicópteros sobre los ríos, rescatando personas de gente que se tiró a salvar perritos. Es una cuestión muy linda. Eso es carabineros de Chile. Esa es la institución de carabineros. Esa es la gente que nos refiende. Esos son nuestros uniformados. Esa gente comprometida con los ciudadanos no son torturadores, no son violadores sistemáticos de derechos humanos, como quiso aparentar la izquierda más revolucionaria, más refundacional. Revolucionarios al peo, yo diría, hoy en día. Gracias a Dios, la ciudadanía hoy día está revalorizando el laboratorio que cumplen nuestros carabineros. Y en particular, hoy día, lo digo como vecinos de Santiago Centro, nuevamente estos revolucionarios de cartón, al peo, rasca, ordinario, picante, diría yo, que son estos cabros chicos que están en el Instituto Nacional, que están en el Instituto de Aplicación, les salieron a cagar la vida a nosotros, los vecinos de Santiago Centro. Porque nos cagan la vida. Cada vez que hacen su movilización, 100 bombas molotov lanzadas el día de hoy desde el Instituto Nacional. Nos cortan la lamea, nos cortan el tránsito, nos cierran el metro Universidad de Chile, nos cierran el metro Santa Lucía, nos cierran el metro Monea, y hay que estar caminando desde los héroes hasta Baqueano. Ahí está el pueblo, trabajador, caminando desde los héroes hasta Baqueano, porque una manga de pendejos irresponsables salen a lanzar bombas molotov a nuestros carabineros. ¿Y carabineros qué hace? Defender el orden público, defender a los ciudadanos de bien, defender a las pymes. Bien por carabineros, qué bueno que en Chile ese discurso revolucionario, refundacional, rasca, picante, ordinario, del Frente Amplio y del Partido Comunista, hoy en día no lo pesca nadie, no marcan ni en la encuesta, y la ciudadanía está del lado de carabineros, así que eso me tiene muy contento, por eso llegué contento el día de hoy. Ahí está, Pancho Rego, que es su versión contento. Sigo presentando a la banda, a la pandilla que me acompaña el día de hoy, esto no se viene fácil, le busqué parece, junto a nosotros, amigo de la casa, hace tiempo que no venía, ¿no? ¿Qué dirá de lo que acaba de decir Pancho Rego? Dauno Totoro, ¿cómo estás? Dauno, buenas noches. Hola, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá en el debate. Y mira, justo yo también quería hablar de carabineros, a quienes en realidad yo y la gran mayoría de este país llaman Pacos, porque este 25 de agosto se cumplen un nuevo año del Día de las Víctimas de Violencia Policial. Y este día rememora a cómo ven a estos carabineros la juventud popular en Chile. Porque este día se comienza a conmemorar el 2011, hace 12 años atrás, cuando un joven de 16 años, poblador de la población Jaime Izaguirre, de nombre Manuel Gutiérrez, fue asesinado por un disparo de UCI percutado por el sargento de carabineros, Miguel Millacura. Manuel Gutiérrez estaba en una pasarela observando las manifestaciones del movimiento estudiantil ese año y estaba con su hermano Gerson en silla de ruedas y recibió un disparo y murió. Obviamente en este caso no hubo justicia. Así respondió en ese momento el gobierno de Piñera, así reprimió el gobierno de Piñera al movimiento estudiantil. Entonces yo quería aprovechar esta oportunidad en esta nueva conmemoración, quiero aprovechar de saludar a la familia de Manuel Gutiérrez, quiero aprovechar de saludar a los amigos y amigas, a la población Jaime Izaguirre y además quiero saludar a todas las familias de jóvenes asesinados por la violencia policial. Quiero pedir justicia por Luciano Villanueva, que en Parral dos funcionarios policiales entraron a su casa y lo asesinaron al interior de su domicilio, Maritza Pizarro, David Toro, Neomar Terán, víctimas de la violencia policial del gatillo fácil, porque cuando estos señores piden mano dura, mano dura, quien paga las consecuencias son los jóvenes de sectores populares como Manuel Gutiérrez. Así que nada más que decir en el día de las víctimas de la violencia policial, justicia, verdad y memoria por Manuel Gutiérrez. ¿Para ti? ¿Para mí es un problema institucional? Son todos los géneros y logro para ti. La institución es responsable. No son personas, no tienen derechos, no son padres, no son madres, no son hermanos, no son tíos, no son sobrinos, no. Son padres, son madres, son parte de una institución, sí, son parte de una institución que tiene las manos manchadas con sangre. La izquierda que no quieren contribuir es el discurso de los revolucionarios de cartón. Mira, 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 antes de tratarme de revolucionarios de cartón, porque yo estoy hablando de Manuel Gutiérrez y tú deberías callarte cuando hablabas de Manuel Gutiérrez porque el gobierno de tu partido mató a Manuel Gutiérrez y no hubo justicia. El partido de tu gobierno asesinó a Manuel Gutiérrez, un niño de 16 años con balazos porque estábamos por una UCI. Así que ten respeto por la familia de Manuel Gutiérrez. Exijo respeto de tu parte y de tu gobierno por la familia de Manuel Gutiérrez, una familia humilde de las calles de Saguirre que fue asesinada y tu gobierno intentó cubrirlo y tu gobierno responsable. Así que cállate la boca. Chicos, necesito que usted no me interesa el penal. Necesito, Pancho, necesito seguir presentando a la gente que me acompaña el día de hoy. A ver, uff, ayer estuvo difícil y hoy día me la estás haciendo peor. ¿Cuántos? 11 minutos llevamos. Déjame seguir, por favor, presentando a la gente que me acompaña el día de hoy junto a nosotros destacados analista político experto en encuestas asesor de políticos nacionales e internacionales se va muy seguido a Centroamérica junto a nosotros un nuevo amigo de la casa ya está viniendo relativamente seguido a Sin Filtro Javier Pérez ¿cómo está? Buenas noches. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas noches. No tan contento como Pancho porque tengo algunas dudas. Miren, yo no sé si para los que tenemos ya que hemos pasado los 40 años ustedes se acuerdan de aquella cómica o historieta ¿dónde está Wall-E? ¿dónde está Wall-E? Es la figurita que hay que buscarla. Sí. ¿Dónde está la ministra Carolina Toás? ¿verdad? No nos hemos dado pues mira, fíjese que ministra le quiero hacer dos preguntas probablemente no me las va a responder pero ¿de qué se está cuidando? ¿por qué no ha aparecido en los últimos seis días? ¿con quién se peleó ministra respecto a la salida de los militares y respecto al despliegue de las Fuerzas Armadas en el marco de la catástrofe? Fíjese, le voy a nombrar sus dos apariciones públicas ministra Toás las últimas dos que ha tenido usted ministra Toás en Ñuble Vio Vio se puede decir que el frente de mal tiempo ya ha concluido no lo sabíamos segunda aparición de la ministra Toás el 50% de Alicantén está bajo el agua mire yo la verdad ministra es que yo espero una ministra al interior y no una comentarista de meteorología delitos de saqueos en gente que dejó sus casas solas en medio de la catástrofe lo decía recién Pancho Rego estos niñitos revolucionarios dejando la cagada en el centro de Santiago y usted no está se cuida está cuidando su popularidad se asustó porque apareció Michelle Bachelet diciendo que está dispuesta a ser candidata o qué es lo que está pensando esperamos una ministra del interior en medio de la catástrofe en medio de este movimiento revolucionario que se viene que empezó con estos secundarios y a propósito también de las declaraciones del ministro Cataldo fíjese lo que acaba de decir el ministro Cataldo ayer evasiones del 2019 tuvieron su contexto pero que hoy los caminos son otros y que como cuál era el contexto que en ese momento usted era oposición y que sí correspondía hacerlo pero ahora no corresponde hacerlo gabinete ya lo dije la semana pasada chacha ministro del interior desaparecía ahí está Javier Pérez junto a nosotros ya capitán ya tiene el previo hecho de mañana te la dejé lista te la dejé editada ya junto a nosotros amigos de la casa temporada 1 2 3 el hombre que más tiempo pasa en maquillaje junto a nosotros secretario general de la CUT Eric Campos ¿cómo está? muy bien Gonzalo buenas noches muchas gracias por la invitación yo lo primero un par de cosas para hacer uso de mis 10 minutos de introducción lo primero me parece notable que el cambio cultural en la derecha escuchando a Francisco que se emocione como desde un helicóptero se salva gente se salvan perritos porque hace 50 años les quiero recordar en la caravana de la muerte se emocionaban cuando esos cuerpos eran subidos al helicóptero o tirados desde el helicóptero al mar entonces es un avance fundamental así que yo le agradezco a Francisco que se emocione con ese helicóptero salvando gente y no tirando gente pero mira como esta es la única oportunidad de meter agenda propia yo quiero decir que una minutita una minutita si la agarra hasta el vuelo un poquito un poquito si todos aprendemos de ustedes son muy inteligentes oye pero mira este año se cumplieron 35 años de la refundación de la CUT hicimos varias actividades relacionadas con la operación Cóndor con delegaciones internacionales y en ese marco fuimos a dejar una carta a la moneda con 20 medidas para garantizar la seguridad de las personas de los trabajadores me refiero a la seguridad social lamentablemente a propósito de donde está la ministra Toa fuimos no nos permitieron pasar los pagos los carabineros como le quiera decir usted que están en la casa y además fuimos gaseados me recordó mucho ese instante a Chadwick y a Piñera porque así nos trataban en el gobierno anterior por la tarde el presidente de la república asistió al funeral de un destacado líder sindical como fue José Figueroa exalcalde de San Fernando entonces uno vive en la contradicción de este gobierno que por la mañana gasea a dirigentes sindicales por la tarde lo reconoce pero quiero ser claro también prefiero mil veces a este gobierno lleno de contradicciones que un gobierno de derecha que no sabe respetar los derechos humanos de las y los trabajadores ahí está Erick Campos gobierno lleno de contradicciones pero usted ¿usted pensaba que lo iban a gasear yendo a él? no yo pensé que no no la verdad es que no que no ya nos vamos a meter en eso tengo que seguir me faltó ya la bandera del partido republicano a eso no les pasa nada a eso los transmiten en vivo el día sábado con Antonio Neme en el matinal y no les pasa nada y no les pasa nada sobre republicano nos vamos a meter ahora señoras y señores diputados amigos de la casa en el ojo del huracán cada vez que hay algún problema en la derecha pum republicano junto a nosotros diputado Agustín Romero ¿cómo está diputado? Hola Gonzalo muchas gracias por la invitación oye gracias por estar en los pensamientos de Erick pero no sé a qué manifestación se refiere dónde está un republicano en esa en violencia al menos nosotros no estamos y en esto quiero decir lo siguiente durante esta semana hemos hablado mucho de los contextos y los contextos y aceptar los contextos y quiero tomar un poco lo que decía Javier iba a hablar de otra cosa pero en realidad merece la pena lo que dice Javier respecto a las declaraciones del ministro Cataldo de verdad no hay contexto para la violencia no hay contexto para evadir no hay contexto para quemar y por lo tanto lo que ha pasado hoy día relacionado con la evasión del metro por 10 pesos y que el ministro hoy día mismo comunista que está a favor de todas estas manifestaciones en su minuto contra Piñera pero que hoy día son cosas inoportunas Gonzalo impresionante y resulta que escucho cosas como esta mira la manifestación de la inquietud del malestar puede ser legítima siempre que esta se exprese de manera adecuada siempre que se canalice dentro de los marcos del respeto a nuestras normas y siempre que además no afecte lo que ayuda a miles o millones de personas a mejorar su calidad mire pero ni el más derechista ni la persona con más sentido común podría haber dicho algo como así pero el problema es que lo dice este señor Cataldo y contextualiza la violencia y eso está mal ministro usted debería haber levantado la voz en su minuto y no haber sido cómplice de una insurrección de un golpe de estado que le trataron de hacer al gobierno de Sebastián Piñera otra cosa es con guitarra y lo vamos a decir siempre ahí está Agustín Romero Agustín le hace una pregunta y lo vamos a decir